Yo soy Yolanda Carmenate Fernández, vecina de calle B, número 38. Entre Ramón Díaz y Pepito Peña, reparto Aurora, Las Tunas, Cuba. Vengo por este medio para denunciar que ayer, día 13, fui víctima de una golpiza donde recibí todos estos golpes, todos estos golpes que estoy mostrando en la cara, en la nariz. Yo esta protesta la estoy haciendo porque en juicio fui condenada a dos años y medio de privación de libertad por casa injusta, por lo cual hice una manifestación pacífica donde puse, cogí mi blusa y le puse, soy inocente justicia. Eso no le pareció bien a la policía política. Yo iba por la carretera central, esquina Julián Santana. Allí fui asaltada por dos miembros de la seguridad del Estado. Me arrastraron, me llevaron para el baño público. Sito en el mismo lugar donde le dije y fui víctima de esa golpiza. La gente empezó a protestar por lo que me estaban haciendo y uno de ellos salió y dijo de que yo padecía de los nervios y que me daban esos ataques y me llevaban para la policía. También mi moral y mi dignidad, así como la de mis hijos, fue lesionada. Ya en la policía me resistí, pero me obligaron a montar en dicho carro de la patrulla. Me llevaron para la estación de la tercera y me amenazaron con quitarme el puesto de trabajo y si me volvían a coger con la blusa me iban a revocar la causa. ¿A revocar qué causa? La causa de lo que me están pidiendo los dos años y medio. ¿Qué quiere decir con revocar? Bueno, yo entiendo por revocar que es que me van a, que como lo mí es domiciliar, que me van a llevar, me van a encerrar. Sí. Entonces me impusieron una multa que la misma, como ustedes pueden ver, no tiene fecha. Eso es una artimaña, no fue que se le olvidó algo. Ellos están tramando con esta multa al no ponerle la fecha. Me arrastraron y para que yo iba gritando abajo la tiranía, abajo la dictadura, viva los derechos humanos. Y para que yo no siguiera gritando eso, vino uno y me dio un galletazo en la cara. Y ya dentro del baño me tiró en el piso y me hizo una llave que me estaba asfixiando. Ya cuando ahí empecé a pedir auxilio y entonces procedió, ella vino. ¿Quién es ella? La que andaba con él, vino y me cogió por la barba y me metía la mano en la nariz y me trataba de asfixiar. Y yo seguía pidiendo auxilio y gritando lo mismo, viva los derechos humanos, abajo la tiranía. En copia de sentencia, como ustedes pueden apreciar, dicen que yo estoy en contra del proceso revolucionario, pero que a la vez disfruto de los logros del socialismo. Yo me pregunto si la miseria es logro. Eso es lo que yo estoy recibiendo, porque mi casa, la placa se está desplomando y no tengo materiales para arreglarla. También soy cuenta propista y el gobierno nos llevó para un lugar marginado donde no tenemos venta y no tengo resultados de mi trabajo. Y otra cosa, no tengo zapatos y no tengo desenvolvimiento económico. Yo no sé a qué logro, qué beneficio ellos se están refiriendo. Gracias. 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 Gracias.